¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Derseed y les doy la bienvenida a Las Recogiditas el segmentito express en el que les mostramos las cositas que vamos consiguiendo mientras ejercemos el hobby del coleccionismo en esta ocasión estoy extremadamente contento porque debo decir que los dioses del family finalmente han escuchado mis plegarias y pude hacerme con este lotecito de juegos de family que tiene una enorme variedad de títulos de muy buena calidad y además una gran variedad de carcasas lo cual es en estas alturas uno de los aspectos que más se disfrutan de coleccionar juegos de family si bien uno por ahí hoy en día tal vez no juega tanto como jugaría cuando era chico los cartuchos como objetos rebosan de belleza también la gran alegría es que pude conseguirlo a un precio que no tiene nada que ver con lo que te proponen estos compadritos que se dedican a comprar los tecitos y después venderlos a 10 veces el precio que lo compraron así que eso me pone muy contento lo primero que les voy a mostrar son estas plaquetitas me vinieron 3 plaquetas una después van a ver que es lo que hice en este caso son un múltiple del cual no se puede decir la verdad demasiadas cosas positivas porque es el clásico múltiple que tiene 5 juegos repetidos 80.000 veces y uno de fórmula 1 no recuerdo exactamente el juego sabrán disculparme pero los juegos de fórmula 1 definitivamente no están entre mis favoritos pero lo que sí están entre mis favoritos son estas plaquetas que están increíbles están muy hermosas el primer juego que les voy a mostrar es este super bros 4 ya empezamos con una hermosa joyita en el lotecito sería el super mario 2 japonés una de las tantas versiones que existen de este juego tanto en la label como en el juego en sí que tienen muchísimas diferencias entre sí en este caso lo curioso es que tiene varios sprites del super mario 3 muy curioso ¿no? acá tiene un truquito y además algo que me pone muy contento es que venga con este mario linchera que se repite en tantas ocasiones en distintos cartuchos la verdad es que para mí es un gran misterio quién dibujó este mario y me encantaría poder ver el dibujo original cosa que jamás encontré en ningún lado así que si alguno de ustedes tiene más información sobre este dibujito por favor déjenlo en la caja de comentarios es un cartuchito celeste un celestito muy apagado que es muy clásico en los juegos de family y que personalmente me llena de sensaciones tiernas y positivas me llena de alegría este color un colorcito un tanto triste también pero cuando es acompañado por un juego de family solamente genera deleite a continuación tenemos un cartucho que por ahí no es tan vistoso como el anterior sobre todo el material es un poco más reciente este juego aunque ya debe tener sus 15 años mínimo y lo que sí me gusta además de que el juego es bastante bueno es que tiene los bordes en dorado seguimos con este ejemplar de Monster in My Pocket en un acertadísimo color negro el juego delata su edad esto es bien de los 90 tenía la versión de este juego que en lugar de los monstruos están Batman y Flash así que ahora finalmente puedo tener las dos versiones estoy muy contento además la label es excelente tiene un dibujo que me gusta mucho un buen juego Capitán América una label también muy buena muy clásico el cartucho es el típico trilínea un plástico que también delata que proviene de los mágicos años de la fiesta del turco acá en Argentina no tengo mucho más que decir al respecto otro cartuchito más reciente un caballero del zodíaco con esta label que es definitivamente una belleza se agradece muchísimo porque bueno si bien el cartuchito no nos da un goce demasiado elevado sobre todo por el material la label lo transforma en un objeto definitivamente bello es un juego muy difícil muy extraño pero debo decir que Kako de Adersir lo sabe ganar y definitivamente en el futuro se los demostraremos un hermoso cartucho de la línea estrellita como verán acá arriba también con un celestito un tanto más verdoso muy desteñido que me llena de sensaciones muy lindas definitivamente de Jokosoft los mismos que hicieron los Mortal Kombat o ARA Family con esas músicas que tienen unos sonidos muy particulares la portada es bastante chistosa también un cartucho más que típico que al tacto se siente extremadamente bien el colorcito directamente nos traslada a épocas que extrañamos que no necesariamente son mejores o peores y línea estrellita como ya dije algo que se agradece muchísimo el gato y el ratón más famoso del mundo un Tomi Jerry en esta carcasa con los bordes redondeados y esta especie de escalones un tipo de carcasa que no tengo tantos en mi poder así que hace que si bien este juego es bastante común es un juego divertido totalmente que bueno por esta forma se destaca entre la colección nuevamente línea estrellita y además un goce extra que es que nos encontramos ante Mega Man 4 un clásico una label que nunca había visto con un dibujito que me encanta y además este jueguito tiene la particularidad de que Mega Man es inmortal así que es un juego que no podés perder nuevamente el color celestito verdoso acuoso y desteñido se hace presente este lotecito me vino con muchos juegos de este color lo cual bueno es algo muy lindo otra singularidad es que todos los jueguitos vienen con esta con estos stickers pegados que dicen el nombre del juego con una letrita muy graciosa un juego también bastante actual de estos que tienen esta esta contraportada en argentino con toda una serie de instrucciones de uso y tutoriales del cual acá hay algo que es muy llamativo creo que nunca los mostramos todavía esto pero dice por ejemplo esto es muy para para viejos para padres o abuelos incluso que compran esto o que lo quieren jugar porque dice indicadores de juego más comunes si te dice lo que significa cada cosa score puntaje level nivel de energía player jugador options opciones controller controlador o joystick effects efectos especiales cosas que jamás viene un juguito de family que diga effects credit y acá esto es muy raro crédito o puntaje adicional es muy vago ese concepto password clave stage etapas time tiempo de juego si bien el cartucho no me da demasiada alegría el que tenga estos detalles en dorado hace que para mí ya sea un objeto coleccionable porque si vieron otros videos sabrán que me gustan mucho los detalles en dorados sobre todo cuando son letras chinas así que se agrega a la colección de múltiples mediocres pero que son lindos de ver la primer tristeza de este lote es este hermoso cartucho muy típico de super mario 3 que enigmáticamente arriba dice super mario 5 el cual lamentablemente no funciona intenté restaurarlo pero no hubo caso encima la plaqueta es muy linda tiene unos integrados bastante bastante grandes pero bueno no funcionó que te aparezco un megaman en un lotecito que compras siempre hace que el lote como que destaque como que es muy bueno que te aparezco un megaman y en este caso no me apareció uno sino que me aparecieron dos megaman en este caso un megaman 3 el cual no tenía en este caso no tiene truquito pero si viene con creo que 9 o 30 vidas no me acuerdo exactamente cual cual de los dos era el que venía con 30 vidas un cartucho también muy de los 90 con este clásico sticker detrás muy lindo el tacto con un celestito que le queda muy bien al personaje un típico cuatro en uno de los que venían con los con los family generalmente un juego que probablemente jamás vaya a ejecutar en mis consolas pero que es muy lindo como objeto ven el detalle del rayito este por ejemplo ese tipo de cosas son muy lindas además del del colorcito que ya incansablemente les estuve nombrando ah no hay mucho más que decir sobre este jueguito dos clásicos de clásicos los cuales nuevamente tampoco creo que vaya a jugar demasiado pero estoy coleccionando los juegos clásicos en cartuchos individuales últimamente así que estos agregan a la colección porque además son ejemplares muy típicos de los 90 estos demuestran una época las manchas de esta mugre extraña que son como grasa hay gente que se puede quejar de eso pero a mí me gusta a mí me gusta porque habla de dónde estuvo este juego son marcas del pasado el castillo loco de Bugs Bunny un verdecito que si bien es apagado es muy intenso también un cartucho trilínea típico con una label muy difusa es un juego que la verdad tendría que jugarlo un poco más para poder dar un juicio porque en un primer vistazo me parece que es un juego un tanto aburrido un tanto monótono pero el cartuchito rebosa de belleza un Simpson siempre bienvenido en este caso la label no miente y es el Bard contra los mutantes espaciales los cartuchos de los Simpson por alguna razón todos los que tengo vienen en este violeta no sé quién habrá no sé por qué habrán consensuado que los Simpson van a ir con este tipo de cartuchos muy llamativo eso un cartucho típico de los 90 también trilínea clásico pero con la ventanita de las rayitas en diagonal acá y además también un icono pop de la época esto con Bart Simpson en primer plano este juego bueno es una mentira acá como verán dice Hogan's Alley tachado y la cuestión es que me habían venido tres plaquetas como les dije antes una de ellas era el juego Peter Pan el cual además tiene unos integrados de esos que tienen como unos ojitos que si les da la luz del sol se destruyen así que con mucho cuidado lo tapé con cinta negra y me había venido este Hogan's Alley repetido así que le saqué la plaqueta al Hogan's Alley que ya tenía también la label rota no había ningún sacrificio en ese ahí no había ningún sacrificio que hacer y además acá en Adersil tenemos una historia personal con el Peter Pan así que próximamente seguramente les vamos a mostrar ese juego y lo puse bueno Michael Jackson porque Michael Jackson es Peter Pan por último este bello 700 en 1 el cual creo que ninguno de nosotros que estamos en este momento viendo este video daría 2 pesos por un 700 en 1 porque es el típico cartucho que tiene 3 juegos repetidos 700 veces pero en este caso gran lección de humildad me ha dado este jueguito cuando al ejecutarlo veo que el primer juego es el Mega Man 1 en versión Rockman 1 además el cual es esa versión que empieza con el dibujito de Mega Man que llena de emoción a cualquier entusiasta mínimamente sensible así que este lotecito me vino no con 1 no con 2 sino con 3 Mega Man lo cual me deja extremadamente contento extremadamente contento y este cartucho fue la verdad la sorpresa la mayor sorpresa porque además hace unas semanas que vengo queriendo jugar este jueguito que se llama Challenger y también tiene ese juego es un es un múltiple que deberíamos mirar lo más a fondo para próximos videos no sé si les interesa por ahí no sé si con el compendio que bueno espero que les haya gustado el último video que hicimos donde volvimos con los jueguitos de Family como les venía prometiendo pero por ahí en este formato podríamos pegar una revisadita a este cartucho múltiple no sé qué piensan y bueno como verán tras mostrarles este lotecito he dejado mi escritorio nuevamente he hecho una pildrafa así que yo ya me tendría que ir despidiendo les voy a agradecer a todos los que nos vienen haciendo el aguante y bueno a invitarlos a que si les gusta lo que hacemos y todavía no están suscritos al canal que lo hagan que se suscriban y si nos quieren hacer el aguante así con todo el corazón tipo compartanlo con con sus amigos con sus amigas y y hagamos que la comunidad crezca déjenos sus comentarios sobre los juguitos estos si tienen información anécdotas le mando un saludo a toda la gente de otros países también que nos estuvieron firmando la verdad que eso es algo súper subidor somos una pequeña gran comunidad somos una comunidad pequeña pero con un corazón gigante nos vemos la próxima nos vemos la próxima